Otro punto interesante es que no siempre tenemos la misma lubricación, es decir ¡Hola bombones! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Raquel Graña, psicóloga, sexóloga y coach educativa. Hoy vamos a hablar de una frase que a mí no me gusta nada, que es ¿Por qué no se moja? El término se moja a mí me repele. No me gusta el término porque es bastante obsceno y es como que siempre, sí o sí, la persona que tiene vulva tiene la obligación de estar lubricada y es como bastante complejo y bueno, no me gusta mucho el término pero bueno, lo hemos utilizado para el título porque sé que os va a llamar la atención y os va a gustar, entonces también para que lo entendáis sobre todo si buscáis estas cosas. ¿Cuáles son las causas más comunes de por qué la persona no se moja o no está excitada? Bueno, pues principalmente es porque no hay suficiente excitación. Tendemos a pensar que la persona va a excitarse tan rápido como nosotros, como nosotras y cada uno tiene su tiempo, tiene su tiempo, sus pausas, sus momentos. Así que con tranquilidad y paso a paso. La persona también puede tener más de una cosa en la cabeza. Hay muchos factores que pueden condicionar el tema de la lubricación. Puede ser problemas en casa, problemas en el trabajo, cosas de estudiar, cosas de trabajo, cosas que tenga ahí montadas en su cabeza y son factores que queramos o no, a nivel consciente o inconscientes y afectan a la lubricación. Otro punto interesante es que no siempre tenemos la misma lubricación. Es decir, tú puedes tener ganas de tener relaciones y el nivel de lubricación puede ser diferente de un día a otro. También depende mucho del ciclo menstrual, del momento mensual en el que tú te encuentres. Y por último, lo que quiero decir es que no funcionamos de la misma manera y que hay personas que en unos momentos lubrican, en otros no lubrican, que no siempre tienen esa necesidad de lubricar cuando quieren tener relaciones. ¿Por qué comento esto? Porque hay gente que se siente presionada y hay algunas personas que tienen en su cabeza de, ay si no hago que se moje o no hago que lubrique es que realmente no valgo porque no la estoy excitando, no le está gustando lo suficiente. Por favor, mucho cuidado con estas cosas. Puede ser que sí que le esté gustando, pero que su lubricación no sea excesiva por otros factores. Hay gente que tiene mucha, gente que tiene poca, hay gente que tiene media. Entonces, por favor, eliminad estas presiones porque son presiones que metéis a la gente sin querer y compraros un lubricante, ¿vale? Siempre lubricantes de base y agua y a poder ser lo más naturales posibles para evitar infecciones y otras cosas, ¿vale? Para que libren el pH natural de la zona genital. Y dicho esto, espero que os haya gustado, que vayáis despacito con besos, con caricias, que no vayáis directamente a los genitales porque hay gente que no lo dice y le genera muchísimo rechazo y se siente súper mal. Así que, por favor, paso a paso, con cariño y con amor, aunque sea una relación esporádica, ¿vale? Espero que os haya servido, que os haya gustado y nos vemos en el próximo día bombones. Y ya sabéis que para contratar consulta entráis en Intimasconexiones.com. ¡Un beso enorme!